evaluamos, crece en un contexto, y parte de lo que nosotros tenemos que evaluar tiene que ver también con el contexto familiar en el que crece, y con el contexto académico en el que se educa. Entonces esas son cosas que me parece, y siempre nos parecen importantes de considerar. Bien, más allá de eso, nosotros en general nos proponemos siempre que nuestras presentaciones estén basadas en marcos teóricos definidos y claros. Este es el conjunto de cinco autores a partir de los cuales se armó la presentación para hoy. Stanislas Dehan, Brian Butterworth, Steve Chin, Jane Emerson Walker y Judy Hornigold. Así que todo lo que ustedes van a ver es una síntesis y una integración de qué dicen estos autores sobre lo que la discalculia es, cómo afecta los mecanismos de aprendizaje y cómo tenemos que abordarla. La idea es poder entender qué cosas que nosotros observamos, tanto dentro del marco de la conducta de los chicos que evaluamos, cómo dentro de sus producciones, en este caso la carpeta con la que trabaja en el colegio, cómo dentro de la interacción que los chicos tienen con los padres y con nosotros, y lo que podemos leer en reportes escolares, cuando pensamos que esto se trata de una discalculia. Esperen porque hay gente que me pidió que la grabe y no... Ah, sí, está grabando, perfecto, a ver. Un minutito, por favor. Sí, sí, está grabando, ¿no? Está grabando, perfecto. Disculpen, pero me acordé que hubo gente que me escribió y me lo pidió especialmente. Bien, entonces, dos o tres ideas básicas de lo que la discalculia es que nos van a guiar durante todo el proceso de la evaluación. La primera. Nosotros hemos nacido para ver el mundo en números. Esta es una frase del libro de Brian, ver el mundo en números es lo mismo que ver el mundo en colores. Los números y los colores, ahora se los voy a tratar de mostrar, nos ayudan a leer el contexto. Y los números son muy importantes en la lectura de contexto, y es por eso que ya se ha documentado la existencia de lo que se llama el módulo de número, no solamente en humanos, sino en animales e incluso en insectos, como las abejas. Entonces, que nosotros veamos a nuestro alrededor objetos y que agrupemos objetos en cantidades de objetos similares o iguales, es una propiedad visual del mundo. Es una capacidad que tenemos que depende de una capacidad que evolucionó en todas las especies a lo largo de toda la evolución. Y esto es muy importante porque es este módulo de número el que nos permite saber cuántos objetos hay, y si son hasta cinco, de un golpe de vista, lo que está especialmente afectado en las personas que tienen discalculia. Y cuando nosotros tengamos que discriminar si una persona tiene discalculia, o si en lugar de discalculia, tiene dificultades con el aprendizaje de las matemáticas, pero no específicamente discalculia, a lo que vamos a apuntar es a la evaluación de ese módulo de número. Si yo les preguntara cuántas manzanas ven ahí, ustedes no necesitan contar las manzanas. Ahí hay tres manzanas. Y saber que ahí hay tres manzanas es exactamente lo que este módulo de número les permite hacer. No solamente podrían identificar tres, podrían identificar una, dos, tres, cuatro, y la mayoría de las personas cinco manzanas, sin mayores problemas. ¿Y por qué yo les decía que los colores y los números nos ayudan a leer el contexto? Porque cuando hay objetos, y además los objetos están coloreados, ambas propiedades visuales, las colores, capacidad de percibir cantidades y los colores, nos permiten rápidamente saber que acá hay tres manzanas coloradas, cinco amarillas, cinco verdes, sin gran esfuerzo. Entonces, ¿cómo se llama esa capacidad que nos otorga el módulo de número? Se llama subitar. La capacidad que nos permite abstraer rápidamente y saber cuántos objetos hay frente a mis ojos, se llama subitación. Decimos, podemos subitar, y podemos subitar hasta cinco elementos. Por eso, una manera sencilla y rápida de explorar la capacidad que una persona tiene de subitar es usar láminas como esta, después lo vamos a retomar cuando hablemos más específicamente de los pasos en la evaluación. Esta capacidad para subitar es la base, este módulo de número, esta capacidad para subitar, esta conciencia que tenemos de número, es la base para aprender matemáticas. Y si bien se pueden tener dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, sin que existan dificultades de subitación, no se puede ser discalcúlico sin que exista dificultad para subitar. Porque varios de los autores que mostramos al principio, dan como definición de discalculia, entre otras, la condición natural por la cual está afectado el módulo de número. Esto es, la condición natural en la cual está afectada la capacidad para subitar. Y esto es importante, porque el abordaje va a tener puntos en común, si son discalcúlicos o si son personas con dificultades para aprender matemática por otras razones, pero es muy importante que no confundamos la discalculia con la dificultad para aprender matemáticas. La dificultad para aprender matemáticas es más amplia que la discalculia. ¿Qué es lo que nos permite hacer este módulo de número? Para empezar nos permite saber lo que es un número. Ni nos lo planteamos ya, porque todos sabemos lo que es un número. Sabemos que 2 no es lo mismo que 4, y sabemos que 400 no es lo mismo que 4, aunque los dos se escriben con el 4. Podemos, gracias a esta capacidad, ver el mundo en números, y quién nos jugó de chico con las baldosas, a ver si veía 3 de colores, 2 de color, si enfocaba las de un color, si enfocaba las de otro. Por lo menos yo me acuerdo, cuando andaba por las calles del barrio donde me veía mi abuela, que estaban esas baldosas calcáreas rayaditas, y había amarillas y rojas, y estaban emparchadas. Así en general uno miraba y veía 2 rojas, 3 amarillas, 4 rojas, 5 amarillas. Y eso nos lo permite hacer ese módulo de número. Pero además eso nos permite comparar cantidades. El viejo chiste de qué es más, un kilo de pluma o un kilo de plomo, y uno tendía a decir plomo, y en realidad es un kilo y un kilo. Y la cantidad está definida de tal manera que no importa si son plumas o plomo, es exactamente lo mismo. Y también este módulo de número nos va a permitir, como sabemos lo que es un número, y sabemos gracias a este módulo, que los números están hechos de números, ser flexibles y ganar automaticidad y fluidez en la operación y el trabajo con los números. Ser flexible con los números quiere decir que yo sé que el 6 está hecho del 2 y el 2, o de 3 por 2, o de 3 más 3, o de 3, o de 2 por 3, o de 4 más 2, o de 5 más 1, y esas son las cosas que los discalculicos tienen mucha dificultad para hacer. Por eso, básicamente, una de las cosas que vamos a encontrar y una de las cosas que vamos a tener que documentar es si las personas con discalculia tienen o no tienen lo que llamamos fluidez matemática. Es decir, si son eficientes, exactos y flexibles al momento de operar con números. La fluidez matemática es una variable particular de la fluidez académica. La fluidez académica es la capacidad que tenemos las personas de ser eficientes, exactos y flexibles con el uso de las habilidades académicas y al momento de responder a tareas que involucran su participación. ¿Qué quiere decir que seamos eficientes? Quiere decir que tenemos la capacidad para sostener actividades, en este caso, que involucran números, con rapidez y que somos capaces de seguir pasos con rapidez. Por eso, la fluidez matemática está, en su variable eficiencia matemática, está directamente vinculada a la memoria de trabajo. Y cuando la memoria de trabajo es un poco más inmadura que lo que necesitamos, la fluidez matemática disminuye y somos menos fluidos. Además de eso, la fluidez matemática, yo les decía, implica también la exactitud. Y entonces nosotros vamos a tener que indagar acerca de la capacidad que una persona tiene para usar el método correcto que le permita llegar a la solución correcta. Entonces, ayer una madre me decía, a veces tiene que hacer una cuenta y cuando le toca eso de pedirle uno al compañero, en vez de pedirle uno al compañero, le agrega uno al compañero. Y eso es algo que a un discalculico le puede pasar. Porque recuerda algo sobre el procedimiento, pero no administra bien qué es un número. Y entonces, no se da cuenta que no puede una unidad convertirse en 10 unidades, es decir, una decena. Y tampoco termino de entender que cuando pido uno, lo que estoy haciendo es pedir una decena, no pedir uno. Y eso tiene que ver con la exactitud. Y finalmente, la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad que las personas tenemos para variar la estrategia al momento de resolver problemas. Si nosotros estamos hablando de fluidez matemática, lo que haríamos sería usar flexiblemente estrategias para resolver cálculos y problemas matemáticos. Entonces, teniendo en cuenta este mínimo repaso que implica por lo menos tres ideas que son sumamente importantes que tengamos en mente antes de pensar en hacer un recorte sobre el diagnóstico psicopedagógico y la evaluación neuropsicológica para mirar lo que tengo que mirar para saber si alguien es discalculico, tenemos que tener en la cabeza estas tres ideas. La primera, esta evaluación es más amplia, no vamos a hacer solamente lo que ahora vamos a contar, sino que esto lo vamos a hacer en el marco de una evaluación más amplia. Segundo, vamos a considerar esa evaluación más amplia en contexto. y gracias, Patch, ahí me mandó mensaje, parece que estoy yendo un poquito rápido, las que veo ahí, ¿estoy yendo muy rápido? ¿Me pueden levantar la mano si estoy yendo muy rápido? A ver, yo las miro un poco, me hacen así como que más o menos, ¿tengo que ir más despacio? Algunos dicen que sí, otras dicen que no, vamos a ir apenas, apenas más despacio. Entonces, retomamos, tres ideas, A, esto se da en el marco de una evaluación psicopedagógica neuropsicológica más amplia, B, esto lo hacemos siempre teniendo en cuenta el contexto familiar y académico en el que el chico está inmerso, C, tenemos que tener en mente la importancia de prestar atención a la capacidad para subitar y al nivel de desarrollo de la fluidez matemática. Teniendo en cuenta estos tres ejes, vamos a continuar. Steve Chin tiene un libro que trata justamente de intervención en discalculia y le dedica gran parte del libro a lo que es el diagnóstico. Entonces, ¿qué dice él? Él dice, la aproximación diagnóstica tiene que ser multidimensional y flexible. Y esto es importante porque cualquier tarea diagnóstica no es una tarea meramente técnica, es una tarea clínica que incluye algunas herramientas y algunas instancias un poco más técnicas. Pero, es una herramienta clínica, es una tarea clínica el diagnóstico. Y Chin nos dice, en el amplio y heterogéneo espectro de chicos que tienen dificultades con las matemáticas, tenemos un extremo donde ubicamos a los discalcúlicos, que son las personas con menor fluidez matemática que existe, y tenemos otro extremo de la menor fluidez matemática que existe a la mayor fluidez matemática que existe, tenemos un montón de chicos y adultos que son más o menos fluidos en matemática. Cualquier evaluación psicopedagógica tiene que decirnos no si la persona es o no discalcúlica, tiene que decirnos qué nivel de fluidez matemática tiene y además si es discalcúlico. Y si decimos que es discalcúlico, estamos diciendo que esta persona es una de las personas con menor fluidez matemática que conocemos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no llamar discalculia a todo y por eso vamos a poner especial énfasis en documentar la dificultad para subitar, pero también tenemos que entender que en criterios actuales un chico que no es discalcúlico pero tiene dificultades en el desarrollo de las matemáticas sí tiene un trastorno específico del aprendizaje. Sí tiene un trastorno específico del aprendizaje que está en algún lugar de este recorrido hacia la fluidez a pesar de no ser discalculico. Es decir, hay más chicos con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, hay más chicos con trastorno específico de aprendizaje que chicos con discalculia. Muchos de esos chicos que tienen dificultades en el aprendizaje de las matemáticas también tienen dificultades en el desarrollo de la lectoescritura. Segunda cosa importante y esto también está citado por Steve Chin. Existe una cosa en física que se llama el principio de Heisenberg que dice que todo aquello que los humanos medimos lo cambiamos. Es básicamente el principio que explica que el observador modifica lo observado y entonces al momento que hacemos un proceso de diagnóstico nosotros los que lo hacemos modificamos lo que observamos. por eso el proceso de diagnóstico siempre implica un riesgo en cuanto al alcance que nosotros tenemos para documentar lo que vemos. Entonces eso que miramos lo modificamos y generalmente dice Chin lo modificamos de manera negativa. En el caso de los chicos con trastornos de aprendizaje hay una variable que es la ansiedad académica que modifica enormemente la capacidad que ellos tienen de expresar su nivel de desarrollo de las habilidades durante el proceso de diagnóstico. Esto es durante el momento en el que tienen una persona enfrente que está midiendo justo lo que ellos saben que no les sale bien. Entonces una de las cosas que sesga todos nuestros procesos de diagnóstico es la ansiedad académica y la mejor manera de disminuir el impacto de ese sesgo es conocerla prestarle atención y administrarla. Entonces Chin dice no es lo mismo hacer una evaluación que hacer un diagnóstico. Hacer una evaluación implica acercarnos a esa persona observarla medir capacidades habilidades nivel de desarrollo y fluidez académica y en cambio hacer un diagnóstico tiene que ver con poder ponerle nombre. Hacer un diagnóstico es una tarea que tiene mucho de técnica. Tengo que mirar los criterios de diagnóstico y establecer en qué medida la persona que estoy evaluando cumple con los criterios de diagnóstico de consenso para un trastorno específico de aprendizaje entre ellos la discalculia. Por eso nosotros en Neuroeduc hacemos un ejercicio cada vez que terminamos una evaluación neuropsicológica tomamos los criterios de diagnóstico del DSM-5 para trastornos de aprendizaje y hacemos el ejercicio de subrayar cuáles de esos criterios son cumplidos por cada una de las personas que evaluamos. La persona es mucho más que el cumplimiento de criterios pero el cumplimiento de criterios y el diagnóstico el nombre puesto a ese cumplimiento de criterios es lo que le va a abrir la puerta al tratamiento y a la asistencia que necesita por parte del entorno. Chin también dice no podemos especular durante un proceso de diagnóstico tenemos que obtener evidencia sólida por eso no podemos decir que una persona tiene discalculia o tiene dislexia solamente porque pensamos que lo tiene no podemos hacerlo de otra manera que no sea y en uno de los criterios del DSM-5 esto está explícito a través de la aplicación de técnicas estandarizadas que nos permitan identificar esa dificultad. Entonces cuando nosotros llegamos a la instancia de diagnóstico estamos en condiciones de entender por qué esta persona no aprende o por qué está por debajo del rendimiento esperado. Es decir decimos claro este chico tiene un trastorno específico de aprendizaje tiene una discalculia por eso no está pudiendo con matemática y eso que parece tan sencillo es lo que Brian Butterworth cuenta en su libro cuando dice ese es el momento en el que el discalculico entiende que no es estúpido sino discalculico y es genial ese párrafo porque eso es lo que yo observo en la clínica permanentemente cada vez que le podés decir a un chico lo que a vos te pasa tiene nombre se llama discalculia se llama dislexia se llama trastorno por déficit de atención y en estos tres casos pueden haber dificultades con el aprendizaje de las matemáticas y en otras dificultades también cada vez que eso pasa los chicos dicen gracias pensé que era tonto no lo dicen de esa manera pero lo expresan con mucha claridad entonces ¿qué hacemos nosotros? lo que nosotros hacemos es hacer un diagnóstico a partir de mirar a la persona de manera consciente empática ayudándolo a regular la ansiedad utilizando técnicas estandarizadas poniendo todo lo que podemos de nosotros para que nuestro juicio clínico nutrido por lecturas cotidianas nos permita saber si a ese chico le pasa una cosa o le pasa otra nos permita entender por qué tiene dificultad con las matemáticas nos permita responder esa pregunta inicial de la primera consulta que nos traen los padres que es le cuesta un montón el colegio le cuesta un montón pone mucho esfuerzo y no logra resolver y aprender lo que le piden y vamos a intentar con este proceso entenderlo entender qué y cómo aprende qué puede hacer qué no puede hacer qué y por qué no está aprendiendo qué y por qué sí está aprendiendo por qué rinde por debajo de lo esperado y por sobre todas las cosas qué tenemos que hacer para que mejore para que aprenda y para que su capacidad de rendimiento pueda ser mayor a la que tiene hoy eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora tenemos un problema y por suerte Steve Chin nos da una pista sobre eso nosotros no tenemos en Argentina herramientas estandarizadas para evaluar la discalculia existe el test procálculo tiene sus limitaciones porque la edad de aplicación es muy escueta y no tenemos herramientas estandarizadas entonces tenemos que hacer un esfuerzo clínico mayor por acercarnos a responder la pregunta de si tiene o no tiene discalculia una persona en particular pero Chin dice cuidado porque más allá de que necesitemos técnicas estandarizadas la decisión final al momento de hacer un diagnóstico formal no la hacemos solamente en base a las técnicas estandarizadas y hay muchas herramientas informales que nos permiten si conocemos la discalculia responder la pregunta si una persona la tiene o no la tiene entonces él sugiere que tengamos en el consultorio algunos materiales que son muy útiles para poner a las personas a hacer cosas que nos van a dar información sobre sus habilidades matemáticas materiales como papel blanco y cuadriculado lápices stickers circulares para hacer patrones de puntos dados algún tipo de material fichas o contadores que los chicos puedan administrar y nos dice también no Steve Chin sino Emerson House presta mucha atención mientras los haces trabajar con números a su actitud frente a la situación de trabajo con números presta mucha atención a lo que hace y cómo lo hace presta mucha atención al aprendizaje en general y al aprendizaje matemático en particular presta mucha atención y fíjate qué nivel de conocimiento numérico básico tiene qué capacidad de contar tiene y qué capacidad tiene de utilizar hechos numéricos al momento de trabajar son todas cosas que tenemos que ver si puede o no puede razonar con números si cuando nosotros le preguntamos cómo lo hiciste nos puede explicar cómo lo hizo por ejemplo si yo le digo a un chico cuánto es siete más cuatro y me dice once y yo le digo cómo sabes que siete más cuatro es once y el chico me dice porque primero hago siete más tres diez y me quedaba uno y entonces llego al once me está metacognitivamente mostrando que probablemente no sea discalcúlico y que opera con números sabiendo que los números están hechos por números pero si yo le digo a un chico cuánto es siete más cuatro y él dice siete ocho nueve diez once es once y yo le digo cómo sabes que siete más cuatro es once porque voy contando siete más cuatro y es once su habilidad matemática es menor a la del chico que yo puse como ejemplo antes entonces yo tengo que mirar si esas estrategias que metacognitivamente me ponen palabras son funcionales sé que siete más cuatro es once porque siete más tres es diez más uno once o compensatorias sé que siete más cuatro es once porque hago siete ocho nueve diez once y eso es muy importante y es tan importante que nosotros tenemos que tener yo como soy grande y uso mucho cuadernitos voy a decir un cuadernito Inés tendría un archivo abierto un cuadernito o un archivo abierto donde poder anotar en ese momento le dije siete más cuatro y usó el diez como puente esa es una estrategia funcional le dije siete más cuatro y contó con los dedos esa es una estrategia compensatoria le dije cuatro más siete y en vez de decir siete ocho nueve diez once dijo cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once esa es todavía más inmadura que la anterior esas son las cosas que tenemos que pensar pero acá hay que ser cuidadoso y volver a el chico en contexto y no solamente la matemática John Hattie dice a tiempo que una habilidad cognitiva nos permite pensar lo que una persona puede hacer su personalidad nos dice qué va a hacer entonces si estos chicos tienen baja tolerancia a la frustración si son irascibles si son irritables tal vez no nos puedan decir cuánto es siete más cuatro o no nos puedan mostrar que usan los dedos y nos digan no sé porque se están encontrando con que no saben y eso los frustra entonces no solamente tenemos que estar atentos a la habilidad matemática sino que tenemos también que estar atentos a los rasgos de temperamento al modo de ser y a la capacidad que esa persona tiene para lidiar con sus emociones para poder hacer una buena evaluación habitualmente los chicos con trastorno específico de aprendizaje esto incluye a los disléxicos y a los discalcúlicos son lentos son lo que Steve Chin llama procesadores lentos esta es exactamente la razón por la cual existe la adecuación metodológica de acceso tiempo extra el tiempo que ellos necesitan para hacer lo mismo que otros chicos de su edad es mayor porque son procesadores lentos entonces Steve Chin dice aún en una situación de evaluación puede ser que no tengan el tiempo suficiente para mostrar eso que saben en una batería de tests estandarizados y esta no es una charla sobre evaluación neuropsicológica pero este es uno de los primeros principios en evaluación neuropsicológica los tests estandarizados son sólo una de las herramientas que el neuropsicólogo tiene al momento de hacer una evaluación la observación es otra el juicio clínico es otra y una muy importante que no siempre tenemos conciencia de cuán importante es los conocimientos que tiene es otra herramienta entonces tenemos que estar preparados para entender que el diagnóstico es clínico que yo necesito técnicas observación juicio clínico y conocimiento que se realiza en el marco de una evaluación neuropsicológica que no medimos solamente competencias numéricas sino que medimos todo tipo de habilidades que vamos a estar muy atentos a si los chicos particularmente cuando miremos matemática usan dedos subvocalizan hablan bajito y hablan como para adentro cómo trabajan sobre un problema en qué momentos hacen pausas siete más cuatro siete más cuatro siete ahí hay pausas a las que yo les tengo prestar atención si se activa o no se activa la ansiedad y cuánto se activa esa ansiedad y cómo y frente a qué tenemos por eso Chin dice que ser muy meticulosos tenemos que ser detectives meticulosos y cuidadosos de esa persona a la que estamos evaluando por eso los textos sobre evaluación neuropsicológica dicen cada evaluación neuropsicológica es un riguroso proceso de investigación que investiga el perfil neuropsicológico de la persona que tenemos enfrente y además dice Chin tenemos que hacer preguntas de diagnóstico que sean de bajos niveles de estrés porque otra de las fuentes de información sobre lo que a la persona le pasa es la persona misma y el famoso autorreporte che contame ¿cómo sos en matemática? si tuvieras que decirme de 1 a 5 cuán bueno sos en matemática cuán bueno sos en matemática cuáles son las cosas que haces bien cuáles son las cosas que te cuestan más y así hacer preguntas y en el momento de la anamnesis hacer también preguntas a los padres casi como si estuviéramos haciendo un análisis funcional saber si maneja tiempos si maneja dinero si puede estimar prepárate que en 10 minutos nos vamos y cuando nos vamos todavía ni empezó y nos dijo me dijiste en 10 minutos todas esas cosas son importantes de saber y Chin dice y también es muy importante que sepas que a pesar de que puedas hacer un diagnóstico no sabes todo de ese chico con discalculia al momento de tomar la decisión de decir que es discalculico la realidad es que lo más importante al momento de tomar la decisión es que estemos tranquilos y seguros de que estamos tomando la decisión correcta y que le estamos diciendo a alguien que es discalculico y que lo es y no que se lo estamos diciendo a alguien que no lo es pero el verdadero viaje empieza después cuando empieza el tratamiento y empezás a darte cuenta los alcances de esa discalculia cuando empezamos a mirar lo que Inés siempre dice es la escalera bueno sumas quedan 10 ¿sabe las sumas que dan 10? pará ¿sabe las sumas que dan 5? ¿sabe que 4 más 1 es 5? porque hay discalculicos que no lo saben entonces en esa exploración en esa evaluación concreta en esa evaluación concreta que vamos a hacer de las habilidades matemáticas de cada chico vamos a mirar la capacidad que tiene para reconocer patrones de puntos lo vamos a hacer contar lo vamos a hacer sumar y restar lo vamos a hacer multiplicar y dividir le vamos a hacer tareas que impliquen combinar números le vamos a preguntar por las sumas que dan 10 le vamos a preguntar por las sumas que dan 5 le vamos a preguntar por las sumas que dan 100 vamos a explorar su memoria de trabajo vamos a explorar si entiende que el 5 en 25.800 vale 5.000 y si entiende que el 5 en 25.850 vale 5.000 y también vale 50 todo eso lo vamos a tener que mirar vamos a tener que entender qué vocabulario matemático tiene si no sabe hablar de las matemáticas con palabras matemáticas si sabe decir multiplicación si sabe identificar en las operaciones los errores que comete si sabe operar y qué errores clásicamente comete que los tengo que conocer yo cuando esta madre me dice cuando resta en vez de pedir uno le pone uno al de al lado ha identificado un patrón de error eso pasó más de una vez y por eso ella me lo puede contar a mí tenemos que explorar si es capaz de manejar dinero de calcular un vuelto cómo resuelve problemas y tenemos que mirar cuál es su relación con las matemáticas cuáles son las emociones que están involucrados en su hacer en su hacer matemática y en qué medida se activa la ansiedad matemática por eso vamos a mirar un montón de cosas esta es otra manera de decir lo mismo que dije recién vamos a mirar si puede subitar si tiene módulo de números si puede contar si es capaz de calcular si sabe que el 5 es 5 o 50 o 5 mil o 5 millones si multiplica y divide si sabe que la multiplicación es una abreviación de una suma si resuelve problemas si cuando escribe y hace matemática en el cuaderno puede hacerlo bien entonces una de las cosas que vamos a hacer y no pueden faltar en la evaluación de ningún discalcúlico es hacerlos subitar nosotros no tenemos todavía y sé que hay gente que está trabajando para desarrollarla una prueba de subitización porque lo importante en la subitización no es tanto que lo diga sino en cuánto tiempo lo dice y en cuánto tiempo lo dice no llegamos a los segundos cuando vemos dos y decimos dos fueron milésimas de segundo no son segundos entonces idealmente si nosotros pudiéramos utilizar por ejemplo el discalculia screener que es una herramienta inglesa para hacer diagnóstico de discalculia que no alcanza como herramienta única pero que sí nos permite saber si una persona puede subitar la computadora mediría por nosotros si esa persona está o no está subitando bien nosotros no tenemos todavía esa herramienta pero sí podemos mostrar esta lámina y clínicamente prestar atención a la capacidad que una persona tiene de subitar no tenemos que usar dados porque los patrones de dados pueden aprenderse aunque no estemos subitando y eso es algo importante a tener en cuenta también tenemos que explorar y tener claro si el chico puede hacer pequeñas descomposiciones si sabe cuáles son las pequeñas combinaciones que nos permiten llegar a los números que van del 1 al 10 cuáles son las combinaciones que dan 7 las que dan 10 las que dan 8 las que dan 4 es importante que lo sepamos porque esas son combinaciones que los que no somos discalculicos administramos con mucha facilidad desde primero o segundo grado sin mayores problemas y también tenemos que prestar atención a varias cosas a partir de la observación la primera es si usa o no usa los dedos al momento de trabajar la segunda es qué cosas dice y qué cosas dice cuando le preguntamos yo les decía nos puede decir por qué 7 más 4 es 11 lo puede explicar puede decirnos metacognitivamente cómo lo pensó también dicen los libros de Emerson House si usa mantras hay chicos que dicen el número grande en la cabeza eso se llama mantra es una expresión verbal que usamos repetidamente para apoyar un procedimiento los psicopedagogos a veces usamos esos mantras como estrategias de intervención pero tenemos que ser lo suficientemente habilidosos como para introducirlos y después sacarlos porque los no discalcúlicos cuando les dicen 4 más 7 saben por sentido de número que la suma es conmutativa porque estamos acumulando y dicen 7, 8, 9, 10, 11 los discalcúlicos cuando les decimos 3 más 9 empiezan en el 3 y dicen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así entonces los psicopedagogos les decimos el grande en la cabeza entonces dicen ah, el grande en la cabeza 3 más 9 9, 10, 11, 12 eso es un mantra y también tenemos que prestar atención a si usan lo que se llaman marcas de conteo si usan puntitos rayitas o cualquier otro tipo de anotación mientras hacen cuentas que nos muestra que no tienen automatizadas las pequeñas cuentas que usamos todos los días y sin falta tenemos que estar muy atentos a la activación de emociones cuando el chico trabaja con matemática tenemos que mirar la activación de emociones cuando trabaja con cualquier cosa pero si nosotros vamos a ser capaces de decir que tiene ansiedad matemática o no más allá de que podamos utilizar alguna escala de ansiedad matemática vamos a tener que prestar atención empáticamente a cuando esa ansiedad sube a cuando aparece la frustración a si aparece el desánimo a si aparece el enojo y lo vamos a tener que documentar esto es un poco lo que yo quería compartir y ahora voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver somos muchas personas yo les pediría que si tienen preguntas más allá que podamos entre Inés y yo ir guiándonos y darle la palabra a aquellas personas que levantan la mano si tienen la posibilidad de levantarla por Zoom buenísimo ya por ejemplo Mari Carmen la levantó si tienen la posibilidad de escribir la pregunta en el chat pueden escribirla en el chat también y si no levantan la mano a la cámara y nosotros las vamos a ir mirando iremos anotando y les iremos dando la palabra para que pregunten yo te voy a desilenciar Mari Carmen y vos me vas a poder decir qué querés preguntarnos dale nomás vos Mari Carmen estás ahí levantaste la mano porque querías hablar o sin querer la levantó a lo largo de la charla así que por ahí ya la respondiste o nada ah perfecto muy bien en principio preguntaban en el chat Sil los mantras qué autor habla de los mantras es Emerson House Emerson House sí Jane se me escapó el nombre Jane Emerson Jane Emerson Walker los libros de 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 Emerson House hay uno que se llama Discalculia Assessment si no me equivoco ahí ella explica cuáles son todas las conductas asociadas al trabajar con matemática ahí Inés lo puso en el chat de Discalculia Assessment de Jane Emerson que nos permiten prestar atención a eso Diana Diana perdón pregunta nombre del libro de Chin es en español no es en español se llama ayúdame Ine porque con la edad cuando me piden un nombre concretamente el de Steve Chin Trouble with Math y More Trouble with Math y hay uno que se llama todos esos libros ahí está por ahí podríamos postear porque muchos preguntaron por la bibliografía vamos a poner la bibliografía en un en un posteo ahora voy a ir de a poquito leyendo los los chats y si vean alguien que quiere preguntar preguntado Sil Lorena cuál es el perfil neuropsicológico de los niños con Discalculia ahí voy con eso y antes de eso no quería dejar porque de España preguntaron si conocíamos algún test estandarizado en España no no conozco será cuestión de de averiguar pero no no conozco particularmente el perfil neuropsicológico eso es muy es muy interesante como pregunta por varias razones hasta hace algunos años no muchos existía la ambición de definir cuál era el perfil neuropsicológico de cada dificultad de cada trastorno de los trastornos del desarrollo y de los trastornos psicopatológicos en general esa ambición se abandonó no se abandonó porque la evaluación neuropsicológica no sea útil para conocer el perfil de fortalezas y debilidades de las personas que tienen distintos tipos de trastornos sino que se abandonó porque distintos trastornos comparten demasiado cuestiones que hacen al perfil neuropsicológico es decir no podemos hacer diagnóstico por perfil neuropsicológico no es útil pensar cuál es el perfil neuropsicológico para hacer diagnóstico si hay cosas que se llaman patognomónicas cualquier cosa patognomónica no puede faltar en la persona que evalúo si yo voy a hacer un diagnóstico lo que es absolutamente patognomónico de la discalculia es la alteración y la afectación del módulo de número la dificultad para subitar entonces para hacer diagnóstico de discalculia yo tengo que documentar la dificultad para subitar lo necesito sí o sí si no será un trastorno específico de aprendizaje no será una discalculia ustedes dirán ¿qué diferencia hay? bueno los trastornos específicos de aprendizaje son las galletitas la discalculia son las rumbas las melbas son galletitas de chocolate igual que las rumbas y tienen una crema blanca en el medio igual que las rumbas pero no son rumbas son melbas entonces los trastornos específicos son galletitas la discalculia son rumbas y hay un montón de melbas y otras galletitas de chocolate entonces esto es útil para que lo entendamos ¿cuándo son rumbas? ¿cuándo es discalculia? ¿cuándo hay dificultad para subitar? más allá de esto existen los que se llaman indicadores transdiagnósticos esto es algunos déficits neuropsicológicos que se dan en clusters de problemáticas las galletitas los trastornos específicos de aprendizaje junto con el déficit de atención tienen como indicadores transdiagnósticos por eso no puedo responder cuál es el perfil tengo que decir no hay perfil hay indicadores patognomónicos el módulo de número afectado indicadores transdiagnósticos que se comparten con otras galletitas tanto el déficit de atención como los trastornos específicos de aprendizaje habitualmente tienen impacto en la memoria de trabajo y es común que haya disminución en la memoria de trabajo habitualmente tienen impacto en la velocidad de procesamiento de la información y es común y habitualmente tienen impacto en la capacidad para sostener la atención por lo tanto si yo encuentro memoria de trabajo disminuida baja velocidad de procesamiento y dificultad para prestar atención eso no es patognomónico de ningún cuadro no me permite a mí hacer absolutamente ningún diagnóstico si yo encuentro alterado el módulo de número puedo hacer un diagnóstico de discalculia con tranquilidad si yo encuentro alterada la conciencia fonológica puedo hacer un diagnóstico de dislexia con tranquilidad así como la conciencia fonológica es patognomónica de la dislexia y para hacer un diagnóstico de dislexia necesito sin ecuanón percentil menor a 15 en lectura de pseudopalabras digo porque abundan los diagnósticos de dislexia con percentiles de lectura de pseudopalabras en 30 35 25 no es dislexia otra vez no es Lincoln es boca de dama si quieren pero no es dislexia pero seguimos hablando de galletitas boca de dama es viejísima es de mi época boca de dama no sé ni si existe existía la boca de dama bañada en chocolate que era directamente ya me hacen así ahí era lo máximo Laura ahora sí coincido con vos plenamente entonces los indicadores transdiagnósticos simplemente me hablan de las debilidades de esa persona que estoy evaluando pero atenti pues yo puedo hacer una evaluación neuropsicológica y que no haya bajas puntuaciones y que haya un trastorno específico de aprendizaje por eso es tan importante combinar los resultados de las técnicas con el juicio clínico con la observación con los criterios y por sobre todas las cosas con la actualización profesional entonces eso es lo que nos lo va a permitir ¿qué otras preguntas tenemos? Preguntan a partir de qué edad se puede diagnosticar que me parece que va un poco de lo que decías los trastornos específicos de aprendizaje se pueden diagnosticar muy tempranamente podemos ya diagnosticarlos en primer grado y en sala de 5 lo que podemos identificar son los que vamos a llamar precursores de riesgo para la posterior presencia de un trastorno específico de aprendizaje entonces nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico que haya habido instrucción el viernes vamos a dar una capacitación sobre alfabetización y preparándola leo que el 95% lo digo otra vez el 95% de los chicos termina primer grado alfabetizado con lo cual a fin de primer grado yo puedo hacer un diagnóstico de dislexia salvo que ese chico esté en un contexto de vulnerabilidad educativa pero si fue al colegio todo el año y yo a fin de primer grado documento un percentil menor a 15 en pseudopalabras puedo hacer diagnóstico de dislexia da lo mismo para discalculia me atrevería a decir que la discalculia es más fácil de diagnosticar incluso antes de primer grado porque los chicos en sala de 5 ya pueden mostrar muy fácilmente que tienen el módulo de número en perfecto funcionamiento con lo cual lo más probable es que si lo hacemos en sala de 5 hagamos un diagnóstico presuntivo y nos tomemos unos meses interviniendo pero nos tomemos unos meses para confirmar el diagnóstico de discalculia a esperar que haya 6 meses de intervención y de instrucción pero no tengo que esperar el diagnóstico para hacer el tratamiento ese también es un concepto muy importante yo puedo hacer intervención cuando hay deterioro del nivel de funcionamiento y de la calidad de vida lo que voy a tener que hacer es ser cuidadoso con cómo comunico el diagnóstico Sil Sí Graciela también preguntó la relación entre la discalculia y el coeficiente intelectual Perfecto Se puede ser discalculico y tener discapacidad intelectual Tenemos que encontrar que una persona con discapacidad intelectual no tiene conciencia de números Espero que no suene mal lo que voy a decir porque no sé muy bien cómo decirlo pero quiero decirlo con claridad Si las abejas tienen conciencia de números las personas que no tienen inteligencia promedio también tienen conciencia de números Es decir la inteligencia no tiene nada que ver con que tengamos conciencia de números y la discalculia es la condición natural en la que la persona tiene afectada el módulo de números Entonces una persona con discapacidad intelectual puede subitar va a tener dificultades de aprender matemática pero puede subitar Yo lo que les diría es si nosotros identificamos dificultades de subitación en patrones de puntos sencillos como los que yo les mostré podemos decir que además de tiene discalculia estamos hablando subitar hasta cuatro Ahora como no tenemos una prueba estandarizada porque lo ideal en pruebas de subitación es que los patrones de puntos se presenten en una computadora la computadora mida los milisegundos y después compare tu resultado con el resultado de cientos de personas como vos como no tenemos eso es más complicado y yo creo y esto ya no tiene que ver con con la teoría sino con la empatía profesional yo creo que si tenés un diagnóstico de discapacidad intelectual ya alcanza y sobra porque el impacto de ese diagnóstico y del alcance a nivel de asistencia que hay que dar es tan grande que no veo cuál sería el beneficio de decir y además sos discalculico la persona que lo trabaje puede trabajar de todas maneras para darle mayor capacidad numérica sin que haga falta que le digamos que es discalculico es como me parece que no aporta demasiado pero eso ya no es técnico eso ya es personal hay gente que hace dos, tres, cuatro diagnósticos a la misma persona sin que le tiembre una pestaña yo siempre me planteo el impacto emocional de uno, dos, tres diagnósticos no del diagnóstico pues jamás no digo lo que la persona tiene a mi criterio pero no le digo sos disléxico discalculico disgáfico trabajamos todo después ahí preguntan desde qué edad es la falta de una adecuada subitización predictor de discalculia está documentado subitación de dos y tres elementos en niños de tres meses así que desde siempre desde que habla lo que pasa que a nadie se le ocurriría hacerle un diagnóstico a un chico de dos pero porque no va a aparecer el motivo de consulta pero la subitación está demostrada y en el libro El Cerebro Matemático de Dejan lo cuentan desde los tres meses de edad Y Sil pregunta Paula si se mantiene esta dificultad de subitación en los discalculicos nos podés contar Se mantiene justo hoy hablábamos con Ine estamos tratando de identificar estrategias para tratar de rehabilitarla si se mantiene porque es un módulo que falta lo que lo que estaría bueno es encontrar la manera como de lo mismo que pasa con los discalculicos con la conciencia fonológica activarla la diferencia entre la conciencia fonológica y el módulo de número es que la conciencia fonológica evolutivamente hablando fue cultural la lectura la inventamos nosotros entonces nuestro cerebro desde siempre cuando apareció la lectura recicló áreas diría Dejan hizo con el cerebro que no estaba preparado para la lectura que sirva para leer en cambio el módulo de número no lo inventamos nosotros no lo generamos nosotros no apareció con la cultura está dada por la biología es más difícil implantar algo que la biología no dio así 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 todo el trabajo con los chicos permite que sean cada vez más fluidos por lo tanto seguramente mejorarán también en tareas de subitación pero no tenemos cómo medirlo nosotros y la verdad que no no he buscado tampoco eso sería cuestión de buscar empezamos este debate hace dos días en el equipo así que en eso estamos muchos preguntan por la comorbilidad con el TEL un trastorno específico de lenguaje es un factor de riesgo para cualquier trastorno de aprendizaje de todas maneras está sobre todo más asociado al trastorno del desarrollo de la comprensión lectora estadísticamente hablando es más frecuente la comorbilidad entre trastorno específico del lenguaje y trastorno específico de la comprensión lectora que entre trastorno específico del lenguaje y discalculia vuelvo a subitar lo más probable es que un chico con un trastorno específico del lenguaje tenga dificultad para aprender matemáticas no necesariamente para subitar es probable que tenga baja fluidez matemática pues su alcance para la comprensión de consignas para la lectura de consignas para la incorporación de vocabulario es menor por impacto del trastorno del lenguaje pero eso no lo hace discalculico ¿qué más? un gran ejemplo de las galletitas no nos lo vamos a olvidar más en los adolescentes también se diagnostica con la subitación sí probablemente subiten mejor que un chico chico sobre todo porque en esta época son muchas las exposiciones a a cosas visuales pero yo les diría en los adolescentes hay otra información que por ahí la subitación no nos deje tranquilas del todo si la encontramos pero hay cosas que son claras todavía usan dedos les cuesta saber cuáles son los números que componen el 10 o cuáles son los números que componen el 7 no conocen las tablas de multiplicar han tenido dificultad con las matemáticas desde siempre todas esas cosas también ayudan cuando los chicos son más grandes suele haber relación entre dislexia y discalculia si son primos hay comorbilidad entre ellas cuando se dan juntas lo que decimos es tenés un trastorno específico de aprendizaje y trabajamos las dos cosas qué más qué más pregúntate si tenés algo de la etiología de la discalculia ahí voy hola Silvia no sé dónde leíste la estadística el 95% pero las escuelas esperan a terminar la unidad pedagógica en Provincia de Buenos Aires y eso es un error esa estadística está en un libro de Dejan que se llama que se llama que se llama de las ciencias cognitivas al aula todo eso lo vamos a presentar el viernes no tenemos que esperar no se me ocurría cómo decir políticamente correcto lo que quería decir no tenemos que esperar por supuesto en una escuela del Gran Buenos Aires de La Matanza con chicos que estuvieron en primer grado un tercio del tiempo en el aula desnutridos o malnutridos no vamos a ser tan salames de hacer diagnóstico de dislexia hay un montón de otras razones ambientales por las cuales ese chico no ha desarrollado la lectura los tres normales de sueño alimentación y asistencia a clase primer grado alcanza vos me habías leído algo Ine vos sabés de la etiología de la discalculia y se hereda hicieron varias preguntas la etiología de la discalculia en parte es conocida en parte no lo es pero es un trastorno en neurodesarrollo eso ya nos permite entender bastante o suficiente para lo que a nosotros nos resulte importante que sea un trastorno en neurodesarrollo significa A hay genética implicada hay varios genes que ya se identificaron como implicados en la discalculia generalmente que haya genes implicados significa que hay historia familiar de discalculia y en la anamnesis cuando uno empieza a rastrear aparece ayer esta mujer que me contaba que en vez de pedir uno le da uno me dice bueno a mí me costó muchísimo toda la vida la matemática y hoy si me agarrás rápido las cuentas no me salen eso alcanza ya para pensar en que hay un antecedente porque no es lo que los adultos habitualmente dicen esos genes lo que hacen es modificar el nivel modificar el desarrollo de algunas áreas del sistema nervioso que en palabras de Hahn podríamos decir se llaman en conjunto el cerebro matemático y una vez que esa persona entra en contacto con el ambiente la relación con el ambiente hace el resto y la discalculia está lista para germinar ¿qué más? ¿conocen el TECA baremos de Uruguay se usaría para discalculia? ¿tees eficacia en el cálculo? no lo conozco Carolina pero seguramente si lo tienen baremado en Uruguay y mide estas a ver si mide cálculo por lo menos te va a permitir percentilar en cálculo que ya es un montón comparado con lo que podemos hacer en Argentina y si tiene un test de subitación sería buenísimo ¿a qué se llama subitar? pregunta Paula y dice perdón me conecté tarde a la capacidad que tenemos las personas de un golpe de vista saber si tenemos enfrente 1, 2, 3, 4 y a veces hasta 5 objetos quisiera saber tu opinión sobre la didáctica actual que usan los cálculos horizontales de arranque y la cuenta parada como punto de llegada posterior bueno a ver yo no tengo nada en contra de los cálculos horizontales es más me parece que son interesantes para que entendamos que los números están hechos de números si tengo si no me parece muy simpático que cambiemos los métodos a cada rato y que tomemos distintas estrategias solamente porque a algún funcionario se le ocurrió porque eso hace que ni las maestras entiendan lo que están enseñando y eso sí me parece complicado ahora si nosotros lográramos explicarle realmente a los chicos no importa si parados o acostados da lo mismo que los números están hechos por números y que no es le pido uno al compañero es como no me alcanzan las unidades que tengo para quitar las unidades que tengo que quitar tomo una decena y le sumo 10 unidades a las unidades y entonces así en vez de 8 menos 9 son 18 menos 9 si hiciéramos eso parado o acostado da lo mismo el le pido uno prestado es nefasto en términos de que sea posible aprender matemática Vanedi tiene test de subitación Mariela si estás ahí y querés decirnos no lo usamos nosotros no lo tengo hola ¿cómo estás? ¿cómo va? bien Vanedi es una batería de evaluación neuropsicológica digital toda digital que tiene baremos argentinos y uruguayos es buenísima yo ya la usé vamos a buscarla para verla tiene descarga gratuita y cuando ya la descargas te dan 5 pruebas para probar y después se compran solo las pruebas pero es muy accesible y tiene todo tiene como 75 pruebas se toma el chico con la tablet y vos con la computadora incluso ahora parece que están generando un un dispositivo un sistema para tomar a distancia por lo de la cuarentena para poder tomarlo como por sí como por bluetooth no sé como no me preguntes cómo pero de alguna manera que se puede y tiene toda una una parte grande de matemática y tiene pruebas de subitación tiene pruebas de muy parecido al procálculo ya lo vamos a mirar tiene la línea tiene la línea viste de sí y hasta qué edad Mariela te acordás hasta 14 de 4 o 14 así que bueno es muy buena cualquier cosa después te contacto con las autoras pero es muy muy interesante porque además es digital es más rápida te da rápidamente además tiene de atención de memoria bueno de todo pero esta partecita está interesante bien así que bueno buen dato gracias podrías repetir el nombre sí repetir otra vez Manedi Manedi con velarga batería de evaluación neuropsicológica digital infantil Manedi ahí preguntaban por la charla del viernes si se accede igual que la de hoy con el link que a la mañana en Instagram y Facebook lo subimos y se ingresa igual que hoy ahí dice María Marta Muñiz hola dice participé en la varemización de Vanedi y es muy amistosa para los chicos el viernes es a las 4 de la tarde qué bueno verte aunque sea por acá María Marta qué más Kumon creo que el Kumon es una buena herramienta para como tarea estoy segura que lo es porque una vez que nosotros trabajamos en el consultorio con generar el momento aja en el que el chico entiende y hace como una una se le clarifican algunas cosas después viene la práctica nosotros estamos usando misiones de Wombox para la práctica usamos ejercicios o juegos en webs con lo cual el Kumon es exactamente lo mismo es práctica repetida y estructurada así que sí es útil todas las charlas las grabamos y las estamos poniendo en el canal de YouTube de la página de Neuroeduca así que sí van a estar ahí podemos aprovechar para contar del miércoles que viene que preguntar que vamos a ver el mismo horario a las 14 a las 2 de la tarde a las 14 horas y vamos a hablar de ansiedad matemática en la discalculia un poco de teoría y cómo intervenir como psicopedagogas qué intervenciones podemos hacer para minimizar la ansiedad en los discalculicos misma manera de hoy digamos igual siempre los links los ponemos el mismo día más que nada para disminuir las posibilidades de que circulen durante demasiado tiempo y tengamos visitas inesperadas en Zoom ahí preguntaban los chicos con TEA es una pregunta interesante y no quiero polemizar simplemente dar mi impresión yo creo que el trastorno de aprendizaje no verbal no prosperó como categoría diagnóstica formal porque simplemente es la combinación entre dificultades de aprendizaje en las matemáticas y un trastorno espectro autista así que sí va lo mismo que para lo otro pueden darse en comorbilidad tenemos que documentar la dificultad para subitar pero los chicos pueden tener distintos problemas y combinaciones de los distintos problemas así que sí pueden darse juntos muchos piden estrategias candelaria Martínez lo ve dale nomás hola Silvia gracias por encima toda la capacitación la pregunta que me queda es que si la capacidad de subitar tiene que ver con esta identificación rápida de la cantidad puede ser que chicos que tengan afectadas funciones más visoperceptivas o de visoespacialidad se dé esta incapacidad de subitar pero que no podamos hablar de discalculia porque hay una cuestión por ahí más neurológica que lo incapacita o no necesariamente no debiera no debiera porque no requiere es un golpe de vista no requiere de la administración de habilidades visoespaciales es 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 innato el talento y es previo a cualquier otra cosa así que no gracias hay alguna posibilidad de compartir protocolo de subitación si ese que nosotros ese que yo mostré en realidad no es un no es un protocolo es un juego que encontramos en la web y que lo usamos clínicamente pero lo podemos lo podemos compartir les cuento de paso en la página tanto en la página web nuestra como en el Padlet de Neuroeduca estamos subiendo todos estos ejercicios entonces ejercicios quiero decir andamiajes herramientas ahí podemos subir algunas cosas de de subitación así que las pueden buscar ahí en baja visión necesitaría un aprendizaje de un otro siempre que me preguntan por baja visión o ceguera contesto lo mismo me declaro incompetente he tenido experiencia con sordos no he tenido ni siquiera una sola experiencia con restricciones visuales así que no no tengo manera de responder esa pregunta no sé Ines si vos leíste algo al respecto no 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 tampoco Daniela sí cuando existen dificultades en la capacidad de subitación se retrasa el desarrollo de la habilidad de conteo sí como es el Padlet entran tienen hay dos caminos para llegar a nuestro Padlet uno es ahora igual Inés lo pone en el chat uno es entrar a la web y en la parte de recursos está el link al Padlet y otro es entrar a Padlet y buscar Neuroeduca Neuroeduca.com ¿no? ¿está bien así? Neuroeduca.com sin el punto ar solo punto com preguntaban por bibliografía en español si tenías algo para recomendar nosotras estamos trabajando para traducir uno de los textos en los que nos basamos para esta charla el texto de Brian no encontré gran cosa en español con lo cual no sabría qué recomendarles sí les puedo decir en términos de psicoeducación Dansilio de Uruguay dicen ahí sí hay material de Dansilio y entiendo que hay material de Bin también nosotros por ahí tenemos trabajamos de cerca con Brian y se nos sesga un poco el tipo de lecturas pero sí hay material de Dansilio y de Bin ¿cómo es el nombre de Bin? Liliana Liliana Bin y es verdad que el de Dejan sí está en castellano el cerebro matemático el cerebro matemático está en castellano bien Ine ahí exactamente en relación con el diagnóstico si no es discalculia sería trastorno específico de aprendizaje con impacto en habilidades aritméticas sí en realidad yo creo que uno de los mejores aportes del DSM-5 fue facilitarnos el diagnóstico de los trastornos de aprendizaje digamos los criterios diagnósticos son muy claros y con un solo indicador del criterio A más los otros criterios ya se puede hacer diagnóstico nosotras cuando encontramos déficit concreto en el módulo de número decimos discalculia cuando encontramos déficits en conciencia fonológica y lectura de pseudopalabras decimos dislexia el resto del tiempo decimos trastorno específico de aprendizaje de todas maneras cuando decimos dislexia decimos trastorno específico de aprendizaje entre paréntesis dislexia para ser prolijos con la categorización si el cuadro es mixto simplemente ponemos trastorno específico de aprendizaje y lo que hemos tomado como estrategia para achicar esos ruidos en la comunicación adjuntamos al final del informe los criterios de diagnóstico y subrayamos los que cumple el chico en cuestión entonces eso nos permitió psicoeducar mucho en las escuelas y nos permitió también salir de te tengo que creer que tiene dislexia que cuando se popularizó la dislexia se multiplicaron los disléxicos y los colegios empezaron a decir bueno ahora son todos disléxicos y eso le quitó oportunidad a los verdaderos disléxicos entonces nosotros lo que hacemos ponemos al final del informe los criterios de diagnóstico subrayamos los que la persona cumple y así documentamos que son criterios de consenso universal bien no sé si hay alguna preguntita más hola luz lindo también que estés ahí nos quedan no más que 10 minutos si no hay ninguna pregunta les cuento cómo seguimos y cómo cerramos hay alguna manera de filtrar la información en Padlet no creo que no creo que no queda grabada la charla si la jornada neuroeduca de junio si seguimos en aislamiento será virtual si será virtual va a tener una charla introductoria abierta para que la gente digamos como de comunicación de la jornada para que sepan de qué se va a tratar y se anoten en base a esa primera charla abierta cuando sea el momento de esa charla seguramente lo publicaremos el miércoles que viene seguimos con abordaje terapéutico de la discalculia esa jornada se inscriben en CEMAR a través de la página de CEMAR nosotros no estamos metidos en lo que es la administración de la jornada ni en las inscripciones pero cuando estén los flyers porque lo que sí tengo que hacer y decir que es importante es que no van a ser el 5 y el 6 de junio se van a postergar un poco para tratar de hola Mechi para tratar de bueno de tener alguna chance de que sea presencial seguramente en breve van a estar saliendo las las comunicaciones por por CEMAR bueno ¿cómo se presenta la lámina? preguntan ahí me dice Emi gracias Emi no en realidad nosotros presentamos la lámina y vamos apoyando el lápiz en cada uno de los cuadrados y decimos decime lo más rápido que puedas cuántos puntos hay acá es importante que quede claro que es una aproximación informal de IACHIN él dice creo en la aproximación informal es algo que podemos hacer pero no es bajo ningún punto de vista una herramienta técnica y validada bueno les decía la semana que viene tenemos tratamiento de la discalculia el viernes a las 4 tenemos una charla sobre alfabetización y así estamos tratando de de ponerle esta cuarentena un poco de estudio que nos hace bien a todos yo me doy cuenta cuando leo a esta delfina por ejemplo leo los chats y me encuentro con gente que conozco y que por ahí me cruzo muy pocas veces bueno Marian Majul así que es lindo eso también saber que estamos que estamos juntas Juana que estamos juntas a pesar de estar lejos es muy lindo y a todos los que no conozco personalmente o no me cruzo ahí está Yamila o no me las cruzo en la diaria es un placer ir compartiendo esta cuarentena con todos realmente me gusta mucho que las que agradezcan y les guste para nosotros también es muy terapéutico siempre nos llevamos algo me llevo el Vanedi para estudiar entre otras cosas que fueron poniendo en el chat así que bueno gracias gracias por estar ahí vamos construyendo una comunidad de psicopedagogos psicólogos fonodiólogos y docentes más generosa positiva de trabajo conjunto y que derrame en bienestar para muchos chicos que lo necesitan así que se terminó la era de no compartir la cuarentena nos sirvió a todos para abrir la era de la generosidad así es eso es lo positivo de esta cuarentena bueno beso a todos noche a todos o o o o o o o o o Gracias.